Música ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Woo! 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 ¡No mames verga! ¡No te lo puedo creer! ¡Y caminé en Boxer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, weón! ¡Buena, buena, buena! ¡A la verga, weón! ¡Ayúdanme a matar a estos vergas! ¡Te van a matar, wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡A la verga, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo encontramos, weón! ¡Oh, yeah!